Bienvenidos a otra enorme noche de la casa de la UEFA Champions League. Los jugadores salen a la cancha en evidente concentración y también muy motivados. Este es un partido de aquello. Cristiano Ronaldo, el hombre récord que siempre quiere. No conecta bien Cristiano, después rebota la pelota y cae. No hay sistema que detenga al mejor jugador del mundo cuando está encendido. Entra Messi, le salvo a tela, pico, brazo. ¡Golás! 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 Cholo vuelve y vuelve a vestirse todo de oscuro como es su cámara. Vemos a Cholo reacomodar sus piezas, el equipo lo necesita. Estamos hablando de jugadores consolidados que saben lo que es jugar ese tipo de competencias. Le pegó a Pidal. ¡Bofón! ¡Bofón, giganteco! ¡Maravilloso, Gigi! ESPN, la casa de la UEFA Champions League. ¡La Champions!